Hola, buen día, tenemos el trabajo del día de hoy que constará de 4 rondas de 5 burpees, un burpees, voy al piso completo, me pongo de pie, salto y aplauso 5 repeticiones, 10 sentadillas, sentadilla profunda, extiendo cadera, rodilla afuera, abdomen apretado y arriba y 20 cosas que es squat, piernas separadas, voy a la derecha, levanto el talón, vuelvo al centro pierna izquierda, repito, total de 20 trabajo número 1, 12 minutos de trabajo, 30 de trabajo, 30 de descanso posición de plancha, abdomen apretado, aguanto, 30 segundos descanso 30, durante 12 minutos por último tenemos 3 rondas de 50 sentadillas y 50 estocadas hacia atrás 50 por pierna y y y y